¿Cómo ves a la Argentina en este momento? ¿Cómo ves el país este cierre de ciclo que estamos transitando? Creo que es eso, un cierre de ciclo y es evidente y suelen ser parecidos los cierres de ciclo. Yo no vivo en otros países, creo que en general eso sucede con un cierre de ciclo políticamente pero sí que nuestro país es histórico, los cierres de ciclos nunca han sido las mejores, las épocas de esplendor y me parece que es lo que estamos viviendo, nada más que eso y que vamos a poder salir adelante. ¿Te preocupa la coyuntura? Siento que tenemos un país espléndido, tenemos un país muy rico y la verdad es que me parece que hay crisis que no deberíamos tener que volver a pasar, que evidentemente no nos estamos organizando bien pero también reconozco que somos un país joven para lo que es la historia de una democracia. Hay que cada vez ser más consciente que no hay que usar el voto en blanco, que hay que observar bien a los legisladores porque ellos son los que tienen que hacer el análisis que yo no tengo que hacer. Me gustaría tener incluso una pasión política desde la ideología que lamentablemente no tengo. Me encantaría decirte soy radical, soy peronista, me gustaría decirlo y lamentablemente no lo puedo decir. ¿Nunca te interesó demasiado? No, no es que no me interesó. Creo que yo soy hija del proceso en un punto. En el 76 yo tenía 7 años, o sea que la verdad es que yo solo tuve miedo. Mi recuerdo no era de participar. Yo tenía a mi mamá y papá, que ellos eran los dos peronistas. Mi abuelo era muy radical, estaba casado con una abuela muy peronista, digo, en mi casa estaba muy clara la política y había grandes discusiones, que esto me asusta de esta cosa cuando hablamos de la grieta. Yo tenía una enorme convivencia, o sea, imagínate que mis abuelos se amaban y tenían grandes discusiones, grandes, pero jamás se agredían o consideraban que el otro era mala persona por estar parado en una vedrea tan opuesta desde lo ideológico, políticamente.